El ámbito profesional, humano, ciudadano, es lo mejor que considero. Ah, ok, ya mi cara está desactivada, perfecto. Otra cosa importante, algo que creo que es como un principio de mi vida, es evitar el adultocentrismo, entonces si en algún momento escuchan decir algún comentario adultocéntrico de mi parte o ay, es que antes era así y ahora no, pues creo que también hay que romper un poquito esas barreras. Bueno, pues ya Sandra me presentó, soy Cintia Isabel Florecerón, me gusta un poquito más el nombre de Isabel, pero cualquiera de los dos está perfecto, y hoy les voy a hablar de un tema que me gusta mucho, que es el emprendimiento socioambiental, pero principalmente vinculado al hábitat, entiendo que muchos y muchas de ustedes son más bien estudiantes o profesionistas del área de diseño, pero creo que al final sí hay algo que nos une, es esta visión de que las personas que estamos como en estas áreas, tenemos algo que idealizamos o imaginamos y tenemos la habilidad de desarrollar algo que no existe todavía, ¿no? Entonces ya sea un objeto urbano arquitectónico o un objeto más vinculado al diseño social, por ahí Martín, este Fernando Martín Juez dice que son prótesis, ¿no? O sea, no somos como ciertos animales que a lo mejor tienen más autonomía. Nosotros como humanos desarrollamos ante las carencias que tenemos, objetos, ¿no? El tener la carencia de no poder vivir a la intemperie, pero a lo mejor el caracol tiene el caparazón, ¿no? Nosotros desarrollamos vivienda ante la carencia de una habilidad para comer nuestros propios alimentos. No sé, por ejemplo, pienso en el oso hormiguero, ¿no? Que tiene la lengua larguísima. Nosotros desarrollamos a lo mejor cucharas. Entonces, quiero que pensemos desde ahí estas cosas comunes que nos unen como profesión, ¿no? Bueno, pues ya me presentaron. Soy Isabel Cerón. Y algo para mí súper importante o de que podemos partir desde cualquier disciplina y que ya no es como... El comentario docéntrico otra vez. Que ya no es como hace muchos años que empezábamos desde el ego o desde la unipotencia del arquitecto o del diseñador de Yo las puedo todas y acá está mi diseño y es una obra de arte y lo que sea. Creo que ahora debemos partir desde una visión ética de la realidad social. Y la realidad que tenemos ahora es que vivimos en una crisis civilizatoria y en una emergencia climática, ¿no? Bueno, pues tenemos que la temperatura en los últimos años, cada año, rebasa el registro histórico que se había tenido, ¿no? Y esto se hace a causa de las emisiones. Puebla, desafortunadamente, es uno de los territorios que posiblemente más afectaciones por el cambio climático va a tener. O sea, a lo mejor no somos una zona costera, pero sí somos una zona altamente vulnerable. Puebla tiene un montón de ecosistemas frágiles. Y mucho de lo que hemos hecho en Tian es entender esta fragilidad del hábitat y cómo eso tiene consecuencias sociales. Entonces, este es un ejemplo de la zona de los Llanos de San Juan en Tehuacán. Perdemos alrededor de mil kilómetros al año en México por desertificación, lo que forza a la migración hasta en 80 mil agricultores al año. Por ahí, bueno, no sé si de tiempo hicimos un proyecto de vivienda de emergencia en la Mixteca. La Mixteca es una zona de las que más me gusta trabajar, tanto en cuestiones de habitabilidad como en cuestión de política pública, porque es una zona que, bueno, dicen que la selva baja caducifolia va a ser uno de los ecosistemas predominantes ahora que va a aumentar la desertificación y por el cambio climático, pero también es uno de los más frágiles. Hay una vinculación de migración con degradación ambiental en la Mixteca poblana, con pobreza, y eso como diseñadores nos permite tener muchísimos retos de cómo debería ser ahora la vivienda en esta zona del país o en esta zona global, porque pues mucho de lo que se hace en la Mixteca se puede replicar en otras partes del mundo. Pero además, cómo detenemos la migración, cómo detenemos la descomposición del tejido social y cómo también contribuimos a la reducción de la violencia en esta zona a partir del hábitat. Otro tema es que hay aumento de los incendios forestales, por ahí tenemos otros proyectos más como de incidencia en la zona del Ixtapopo, pero con cada grado que aumenta la temperatura, aumentan también los rayos, por consecuencia los incendios forestales. Entonces, para nosotros, Centian, es como un... pues lo vemos más como retos y áreas de oportunidad para interactuar con las personas y a través de esta visión del cambio climático, de los retos ambientales, vemos también una oportunidad de reducir la vulnerabilidad y el sufrimiento en las personas. O sea, no es que hablemos de cambio climático porque sí, sino que en realidad lo que estamos buscando es cómo vamos a reducir el sufrimiento en las familias o en las personas en general a partir de los cambios que vamos a enfrentar, ¿no? Y algo increíble que he visto, comentario de José Enrico, en las generaciones más nuevas o en las personas más jóvenes, es que ya esta visión la tienen así incrustada y lo ven como un problema propio. Hay un tema que a mí me encanta manejar, que es la intergénero generacionalidad y las generaciones anteriores eran como muy depredadoras, como muy centradas en sí mismas y de los milenials para abajo creo que sabemos que si nosotros no luchamos por nuestra supervivencia y por nuestros derechos, nadie más lo va a hacer. Bueno, ahí tenemos que, pues, CO2 se emite todo el tiempo y de cantidades enormes. Por ahí hay un dato que nos dieron en el programa de formación de Climate Reality que diariamente se emiten como 66 mil bombas atómicas de energía por emisiones de CO2, por toda la actividad humana. Y bueno, pues, tenemos esta parte que es la crisis civilizatoria, en la cual tenemos una pérdida muy grave de ecosistemas y de biodiversidad, que en realidad lo que debemos hacer como personas es reconocer que somos parte de un gran engranaje, que somos un subsistema del sistema, ¿no? O sea, subsistema, ciudad de Puebla, pero también pertenecemos a una cuenca, ¿no? A la cuenca alta de la Toyar, pero a su vez pertenecemos a la región de la Náhuatl, pero a su vez pertenecemos a un país, a un continente y demás. Tenemos que vernos así. La otra es la crisis del individualismo, que creo que en tiempos de COVID lo hemos visto en su máxima expresión. Las personas que se niegan a usar cubrebocas o a vacunarse, o sea, no nada más somos neoliberales, ¿no? Sino también somos postmodernos y súper individualistas al no tomar decisiones colectivas o por el bien de las demás personas, ¿no? Entonces, nuestra economía, pues, se basa en la escasez y en el consumo de bienes. Tenemos una pérdida de la acción relacional. Les pregunto a ustedes, ¿conocen a todos sus vecinos o conocen a...? Digo, a lo mejor en tiempos de pandemia es un poquito más complicado conocer a todas las personas de su grupo, de su generación, pero a lo mejor entre vecinos se podrían conocer, se han cuidado entre vecinos. También tenemos una pérdida del tejido social para construir proyectos de vida con las demás personas, ¿no? Es muy difícil que pensemos en conjunto y a mediano o largo plazo, ¿qué vamos a hacer para sobrevivir? En vez de estar pensando todo el tiempo desde la individualidad. Por ahí tenemos otro proyecto con Mezcaleros en Puebla. Y algo bien padre de esta comunidad, San Juan, es que la gente sí tiene esta visión de nosotros queremos ser esto como pueblo, ¿no? Y a lo mejor yo tengo mi pequeña empresa, pero nuestra visión no es ser, no es que yo sea el mejor maestro mezcalero o el que tenga más ventas. Es que nuestra visión es que como nosotros vivimos en situación de pobreza extrema y a partir de esto estamos logrando empleos, bienestar para la familia, queremos que nuestro pueblo salga adelante, ¿no? Entonces ahí ya hay un proyecto de vida con las demás personas muy diferente al que nos enseñan en las ciudades. Y luego tenemos el colapso de la vida y los lugares, ¿no? Entonces necesitamos la regeneración de los ecosistemas, también cómo nos enfrentamos al colapso de nuestras propias vidas y de nuestros propios lugares. O sea, acá necesitamos ya una visión compartida de qué podemos hacer entre todas y todos para hacer frente a esta crisis civilizatoria. Y principalmente ya necesitamos una respuesta basada en la colaboración de toda la especie humana. Y tenemos un caso de éxito, ¿no? La disminución del hoyo, de la capa de ozono en los últimos años nos muestra que cuando toda la especie se pone a colaborar, se pueden lograr grandes cosas. Y bueno, pues también es otra cosa, alguien grave. ¿Cómo piensan las personas tomadoras de decisiones ante estos retos que les comenté? O sea, es como a veces desesperante, ¿no? Que todavía algunas personas tomadoras de decisiones son negacionistas ante ciertos retos que, pues, digo, el panel intergubernamental de cambio climático te dice que el cambio que estamos teniendo en las condiciones ambientales y climáticas se deben un 99.3% a la actividad humana y que hay gente que dice que no, ¿no? O que más bien eso es como un tema de las empresas o salen estas teorías conspiranoicas, en vez de generar empatía por la población, ¿no? Entonces, ahí sí es, pero tampoco podemos dejar todo a los tomadores de decisiones. Creo que desde las bases podemos hacer grandes cosas. Actualmente, si ustedes ven las noticias de los últimos 15 días, uno de los temas importantes es la crisis que hay en la inmobiliaria Evergrande, que es como la más endeudada a nivel global, pero también es una de las más grandes, una de las empresas más grandes en China. ¿Y a qué nos recuerda esto? Pues a la crisis del 2008, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, perdón, tenemos un sistema que piensa en las cosas, no piensa en las personas. Y aquí el reto de nuestra generación es eso, empezar a pensar y ponernos como personas en el centro de todo, en el centro de las decisiones económicas, gubernamentales, empresariales, ¿no? Porque al final lo que está ocasionando es que las personas, o las nuevas generaciones, empecemos a tener una carencia de derechos. ¿Qué tan caro es vivir o habitar, no? Vivimos en un proceso de gentrificación global. Cuando fue el sismo del 85, pues las rentas en la Ciudad de México en algunas zonas disminuyeron. ¿Cuánto disminuyeron las rentas en los últimos años en la Roma Condesa, no? O en el centro de la Ciudad de Puebla. Tenemos estas grandes inversiones inmobiliarias que están encareciendo la vida de las personas, pero sobre todo tenemos que verlo como una vulneración a nuestros derechos humanos como nuevas generaciones. O sea, hasta que no empecemos a ver que los problemas del hábitat son problemas o vulneraciones de derechos humanos, vamos a estar en un grado de defención. Entonces les pregunto, ¿ustedes creen que la vivienda es un privilegio generacional? Igual pueden poner, este... Le pueden mandar sus respuestas al doctor Valverde o a la maestra Sandra. Creo que también algo importante, y les decía, tenemos que empezar a ver los problemas del hábitat y los problemas a los que se enfrentan las personas diseñadoras, como, o verlos más bien desde un enfoque de derechos humanos, porque tenemos un problema muy grave con el mercado, ¿no? Pues no todos podemos estar... No todos... ¿Se acuerdan lo que les decía de Fernando Martín Juárez, no? Que las plantas, los animales, pues en sí pueden tener, como cubrir sus necesidades por sí solos. Las personas no, o sea, no somos una planta que te pones en la clásica de la plantita banquetera, que te pones en raizas o germina de una semilla y ella solita sobrevive como puede. Desafortunadamente los humanos necesitamos construir nuestro hábitat. Y como generación, pues sí tenemos un problema bien severo, en el cual el mercado nos dice cómo pensar, qué hacer, y dejamos de ver el hábitat como un derecho y lo estamos viendo como un bien de consumo. Entonces, acá puse algunas fotos de esta idea de que los millennials no compran casa, los millennials prefieren rentar, los millennials prefieren pagar una renta baja, ir por unas chelas que comprar una... la vivienda, cuando la vivienda debería ser un derecho. Y algo que deberíamos exigir como nuevas generaciones, los millennials y los centennials, no? Entonces, bueno, por ahí les puse también una imagen de un reportaje que dice, entre crisis y salarios bajos parece imposible comprar casa hoy. El salario promedio de las personas en Puebla me parece que es de 7 mil pesos mensuales y el salario promedio de una persona joven menor de 30 años no rebasa los 10 mil pesos mensuales. ¿Cuánto se necesita para comprar una vivienda? Para tener un crédito se necesita un salario mínimo de 20 mil pesos mensuales. La verdad es que la mayor parte de la población en México no tiene acceso a ese tipo de ingresos. Y entonces es donde tenemos que empezar a buscar estas otras alternativas o empezar a visualizar estos retos sociales para transformar nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, acá es como datos de millennials que están en algunos artículos de internet, que es cuál fue la razón por la que regresaste a vivir a casa de tus padres, sobre todo ahora en tiempos de COVID, pues la mayoría pone me quedé sin empleo. Entonces, tampoco es como que vivimos en una situación de precarización de la vida y lo estábamos normalizando. ¿Quiénes tienen acceso a la vivienda? Mayoritariamente son los baby borners, mientras que vemos que las siguientes generaciones no tienen acceso más que en rentas, ¿no? Hizo que tengamos esta crisis, ¿no? Quienes son propietarios son de cierta generación que viene después de movimientos sociales, de movimientos urbanos populares, que les permitieron tener acceso a la vivienda y tampoco es como que digamos, ay, pues que la vivienda sea gratis. Aquí es donde viene el reto de cómo podemos solucionar un problema social o ambiental a partir de construcción, bueno, o más bien a partir de un modelo sostenible. Bueno, entonces les decía, prácticamente las nuevas generaciones no tienen acceso y bueno, les quería compartir esto de que es que en quien trabajamos mucho el tema de vivienda, buscar el término de vivienda adecuada, ¿no? No es lo mismo vivienda adecuada para alguien que vive en la ciudad, que es de cierto estrato social, alguien que a lo mejor vive en la ruralidad y que necesite más extensión de metros cuadrados para realizar sus actividades. Entonces, bueno, acá es pues que sea tener tenencia, en este caso, incluso hasta con perspectiva de género, pues los problemas son todavía más tristes, que sea asequible, que sea habitable la ubicación y la adecuación. Acá tenemos el fallo de las políticas públicas de vivienda, ¿no? Cuando buscamos un bien de consumo más que un derecho humano o la solución de un problema social, en el sexenio de Foxy, en el sexenio de Calderón, el modelo de vivienda, pues fue, ay, no sé si se ve, fue este, ay, no, perdón. Fue el de los conjuntos habitacionales enormes, ¿no? ¿Y cómo están ahora? A mí me ha tocado trabajar, bueno, un tiempo estuve clavadísima en temas de prevención social de la violencia y pues teníamos que trabajar en estos entornos donde hay vivienda abandonada, sobre todo, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Fue la primera vez que vi que le robaban a las casas, pues, toda la herrería y que además hacían lugares altamente inseguros. Y ese es el reto que tenemos también ahora, la vivienda desocupada. Y por otra parte, tenemos que, falta vivienda en México, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Pues entregar cemento. Ojo, no estoy en contra de los programas de piso firme. Creo que es una buena política pública porque sí ayuda considerablemente a reducir los problemas de mortalidad infantil. Pero creo que política de vivienda tiene que ir más allá de entregar cemento y cemento y cemento que además es una de las industrias que produce el 4% de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces ahí tenemos otro reto. Y acá es importante hablar, entonces, de la ética del diseño, ¿no? La ética en el diseño. Creo, y concuerdo con una diseñadora mexicana que es Claudia Garduño, que las personas que estamos en el ámbito del diseño también tenemos que involucrarnos en las discusiones de qué es la ética, cómo desde el diseño o desde el no diseño contribuimos a problemas sociales o a soluciones sociales o ambientales. Hay un libro que les recomiendo que se llama Diseño para la Libertad, algo así. El diseño como acto de libertad, ahí les pasaré el nombre. Y justo habla de eso, ¿no? De cómo desde el diseño podemos ayudar o podemos contribuir a la erradicación de la pobreza o a la disminución de emisiones de CO2 o a la adaptación al cambio climático. Y otro concepto importante, o sea, ya después de que nos metemos en estos temas de ética, pues un debate ético también podría ser que desde nuestro ámbito social podemos contribuir al empoderamiento, ¿no? Acá tenemos que la concesión de poder o empoderamiento como definición, pues busca cambiar la naturaleza y dirección de las fuerzas sistémicas que ejercen o más bien que marginan a ciertos grupos de la población, como son las mujeres, como son niñas y niños, como son poblaciones en situación de pobreza, como son todos estos grupos excluidos, ¿no? Entonces creo que tenemos, les quería hablar con un poquito más de estas cuestiones más filosóficas del diseño, porque creo que desde acá es donde podemos empezar a visualizar más las problemáticas, encontrar un problema que nos apasione y a partir de ahí buscar las soluciones y que esas soluciones se vuelvan económicamente viables, ¿no? Tenemos que entender qué es el poder y qué es la indefensión. Y a partir de esto, acercarnos con estas posturas éticas a la solución de los problemas. Entonces acá es muy importante entender que hay cuatro maneras de poder, ¿no? El poder para que tenemos todos los individuos, sobre todo en este sí, cualquiera de ustedes se puede explayar, el poder para es el potencial creativo que tenemos para influir sobre nuestra propia vida, pero también nos ayuda a influir en la vida de nuestra comunidad. El poder de, que implica la capacidad producida de cada persona para generar ideas y propósito de vida. El poder sobre, que es algo sobre lo que tenemos que ir buscando que se haga una balanza, ¿no? El poder sobre, que incluye las fortalezas, la fuerza, el control del dinero, la clase, el abuso. El conocimiento, a veces llegamos a la comunidad pensando que estamos por encima de ellos, por haber ido a la universidad, cuando no es así, tenemos que partir de que todos somos iguales y es una charla entre pares, ¿no? Entonces, no imponer ideas, por eso les decía, aquí es donde tenemos que dar la vuelta. Y el poder con, que se refiere a la fortaleza de los grupos para multiplicar el impacto de una persona con la intención de hacer algo que va a ser mayor a la suma de sus partes, ¿no? El poder con la gente. Entonces, acá es donde tenemos que hacer este cambio y empezar a buscar cambiar de una situación de indefensión a una situación de empoderamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que buscar que las personas sean capaces de tomar decisiones sobre su vida y su contexto. Y también, importante, creo que las personas diseñadoras podemos hacer este empoderamiento comunitario. O es algo que hemos buscado siempre, Tian. No quedarnos en la comunidad, sino más bien estar ahí un tiempo, brindarles herramientas, ¿no? Compartir herramientas y, bueno, pues ya ir cambiando. Bueno, les quería compartir un poquito de esto, algunas actividades con quien decide. Y, bueno, preguntarles a ustedes qué era el poder. Y aquí, bueno, ya viene, perdón. Me quedé, no le quité el título. Creo que hay tres tipos, o estos más bien, son tres tipos de emprendimiento que debemos hacer énfasis. El emprendimiento privado o el emprendimiento tradicional, que, pues, algunos de ustedes se irán más por esa área. El emprendimiento social o ambiental, que busca soluciones a problemas sociales o ambientales, pero haciéndolos sostenibles. Y este último, ahorita es el que estoy más metida, que es el emprendimiento público, que busca que la solución de problemas comunes, problemas públicos, pero también puede ser desde sociedad civil o desde gobierno. Les quería poner algunos ejemplos de cosas que se hacen desde el activismo, desde el emprendimiento público, como pueden ser campañas ante los retos. Por ejemplo, ahora tenemos a nivel global este reto enorme de la carencia de vivienda. Por ahí un cartel es de España, el otro es de Colombia. Y también en México hay casos de desahucio que incrementaron a raíz de la crisis de COVID. Emprendimiento público, pues, también podría ser que se impulse una política pública. Por ejemplo, en 2012, me parece, existió esto que era vivienda joven, que era vivienda para personas jóvenes. Entonces, también es como podemos empezar a hacer retos, a buscar la solución de retos generacionales. Este también es un ejemplo de emprendimiento público. En México, talleres que se pueden hacer en colonias. Este lo hicimos en la colonia El Salvador. Y se hizo con niñas, niños, con la población. Se hicieron mapeos. Y, bueno, se hizo una propuesta ahí de recuperación de espacios públicos en una barranca y regeneración en una barranca. Este es otro. Hicimos un taller antes de pandemia en el ayuntamiento de Caltepec para que se hiciera su plan de gobierno utilizando herramientas de diseño participativo. Entonces, hay como muchísimo campo de acción. Bueno, otro ejemplo es de emprendimiento social ambiental. Las cooperativas de vivienda, por ahí les puse una, que es la de Palo Alto. Palo Alto está a un ladito de Santa Fe. Palo Alto tiene otra lógica que va más desde la economía social y solidaria. Pero les quería poner ese ejemplo de cuando la gente se organiza, pueda ser un proyecto viable ante un problema social. Y, pues, ya les quería finalizar. En 2017 me dieron el Premio Nacional de la Juventud. No sé si se va a ver el video. Creo que no. Ah, no, sí. Bueno, lo quería adelantar un poquito. Y, bueno, pues, creo que eso era todo. Perdón, me alargué un poquito. Me hubiera gustado hablarles de más cosas, pero el tiempo siempre es limitado. Creo que también es importante empezar a ver que hay más cosas, independientemente de las soluciones formales que damos. Lo que les decía es vincularnos también con debates que se tienen desde las áreas de las ciencias sociales o desde las humanidades. Y esa transdisciplina nos va a permitir generar soluciones. Y, finalmente, creo que, bueno, yo estuve en algún momento en la incubadora de la Ibero. Y volvernos o hacer un proyecto sostenible siempre es como un segundo paso, ¿no? Lo importante es que se enamoren o busquen un problema que les apasione, pero también empiecen a ver que hay otras herramientas. En TIAN ocupamos un montón de herramientas, o sea, ocupamos cuestiones de educación popular, educación para la paz, de momento, estas cosas de los comunes, etcétera. Y a partir de eso vamos entendiendo más el problema, ¿no? A lo mejor a veces ocupamos design thinking, de experiencia de usuario, pero es la transdisciplina y las tecnologías sociales. Y entender un problema siempre nos va a ayudar a encontrar una muy buena solución y a partir de ahí ya hacerla sostenible. Y es donde viene esto de ser un emprendimiento social o ambiental o un emprendimiento público. Entonces, gracias. Y, pues, no sé, Sandra, dejar de compartir. Pues, muchísimas gracias, Isabel. Muy interesante tu plática. Me sacó un momentito el sistema, pero tengo, ya recuperé algunos comentarios. Desde luego que varias preguntas que generaste de sumo interés para la comunidad y a mí me ha parecido muy adecuado que hayas partido de justamente una problemática ética que nos hace relacionarnos o nos obliga a relacionarnos de distinta manera con el hábitat y con nosotros mismos y que tiene que ver con la ética planetaria y social. A partir de eso, bueno, pues, podemos plantear todo un desarrollo de la carencia en la mayoría de la población, sobre todo en nuestros países. Y luego, pues, el conjunto de preguntas que nos haces, ¿no? ¿Cómo detener la violencia? ¿Cómo detener la migración? Parece que el sentido de construcción de un hábitat para todos es una respuesta, es una posibilidad. Y sobre todo lo que mencionas, la vivienda como un derecho, sobre todo el acceso a la vivienda, no tanto la propiedad, sino acceso a la vivienda. Y en ese sentido, la pregunta que lanzaste a la comunidad, pues, todos coinciden en que efectivamente es un derecho y también, como lo has mencionado, pues, es difícil de ejercer, sobre todo en las nuevas generaciones, que con muchas dificultades pueden tener acceso a una vivienda, ¿no? Y, bueno, pues, cierras también tu plática con un planteamiento de ética de diseño, la relación entre poder e indefensión y todo un planteamiento nuevo de emprendimiento. Es decir, el emprendimiento no solamente está en el campo de lo privado, de lo público, sino que tenemos que justamente vincular la parte social, la parte ambiental, con todos aquellos espacios que son de todos. Bueno, pues, ese es un resumen, un minuto de toda la riqueza que nos has presentado, Isabel, te lo agradecemos mucho. Y hay un comentario que nos escribe Daniel León, lo voy a leer, dice, me encanta este tema y no podía estar de acuerdo con lo que nos has expuesto. Además, agradezco todos los datos relacionados al ambiente que nos diste. Y la pregunta que dice es, ¿qué hacemos nosotros? Todo esto sigue siendo controlado mayormente por personas con privilegio que no empatizan y se interesan en las implicaciones sociales o ecológicas. Pero nosotros, ¿cómo podemos comenzar a hacer algo al respecto? Creo que en este tema puede ser mayormente arquitectónico, pero ¿qué le recomiendas a un estudiante de diseño? ¿Tu micrófono? ¿Hola? ¿Sí? Gracias. Perdón. Creo que algo importante, y creo que como persona joven, es acercarte a tu propia comunidad. Hay veces que, pues sí, por el contexto, quizá esta es una situación de mayor privilegio, pero comunícate con tu entorno, no en el sentido evangelizador, de yo vengo a ayudar, ¿no? Sino saber qué problemas, qué cotidianidad tienen las personas, ¿no? Y creo que algo importante es buscar siempre herramientas de participación de las personas. Ayer veía las noticias y los vecinos de San Manuel están quitando la ciclovía, ¿no? Y ahí es, puede ser que tú tengas ideas buenas, pero cuando tratas de imponer, es cuando ya no es ético, ¿no? Entonces, tenemos que a lo mejor hay proyectos que incluso hasta podrían ser gentrificadores, pero no se le está preguntando a la población si los quiere o si no los quiere. Entonces, acércate a las personas, ve su vida cotidiana, empápate de herramientas, por ahí está Belli, que estaban en una clase de etnografía, ¿no? Es importante saber cómo viven las personas. Yo estudié un tiempo sociología, yo estudié un tiempo geografía para poder hacer lo que hago como arquitecta. Entonces, es ese diálogo y creo que como universitario tienes la oportunidad de abrir muchísimo tu panorama. Muchas gracias, Isabel. Hay otra pregunta que tiene que ver también con el individualismo. ¿Cómo podemos evitar caer en el individualismo en la arquitectura? Nos pregunta Aura María Meneses. Pues, igual, trabajando con las personas, entenderlas, ser empático. Bueno, yo formo parte de la red de Active Citizens y nos ponen muchísimas herramientas para generar empatía. Ponerte en los zapatos de los demás ayuda muchísimo a disminuir el individualismo, aprender a escuchar al otro. Incluso como, pues, independientemente de que lo quieras hacer como profesionista del diseño, ¿no? Pues, aprender a escuchar incluso a tus compañeras, a tus compañeros, a tu familia, te va ayudando a generar empatía y a partir de eso también puedes generar soluciones de diseño. Gracias, Isabel. Y es lanzarse. Y a lo mejor puedes tener un emprendimiento tradicional. Por ejemplo, mi primer emprendimiento fue con uno de mis compañeros de la UNAM. Y teníamos una empresa de muros verdes. Y luego, Sandra estuvo un tiempo, hicimos un colectivo de estudiantes en la facultad y organizábamos foritos. Y fue de, ¿y ahora qué más, no? Y empezamos a, entramos a un programa de líderes ambientales juveniles que por ahí tenía la maestra Iliana, que fue profesora en la Ibero, que fue de las fundadoras de, ahora es el IMA. Y líderes ambientales juveniles, pues, nos dieron un montón de herramientas de tecnología ambiental, pero también de comunicación con la comunidad, ¿no? Y ya después surgió también como un emprendimiento social. Entonces, a veces es lanzarse y muchas de las iniciativas de emprendimiento social o ambiental que hay en México empezaron como colectivos o como equipos de trabajos universitarios. Claro, bueno, yo también comentaría que aquí en la universidad, pues, tenemos un laboratorio de emprendimiento social y hay cursos, hay redes, en fin, yo creo que es un buen paso, un primer paso para dar, para entrar a este capítulo tan motivador del emprendimiento social. Regina Patiño te pregunta, ¿cómo ha sido el contacto con el gobierno en cuanto a la problemática ambiental que estamos viviendo en tu experiencia? Bueno y malo. En algunas cosas, o sea, sobre todo, cuando iba a la universidad no era tan bueno, pero después tomé unos cursos de incidencia política y eso te ayuda mucho a obtener herramientas y ahora es muy buena. Por ejemplo, algunas reformas, o sea, últimamente me metí mucho como en temas legislativos, entonces, creo que es que te acerques a los tomadores y a las tomadoras de decisiones. La mayoría son como muy abiertos, pero también es mucho trabajo de investigación y llevar datos. Digo, ahora puedo decirte que para mí ya es muy fácil tener como incidencia política, sobre todo después de que me dieron el Premio Nacional de la Juventud, como que, pues, eso es como de, ah, es, me gusta decir que soy pedera profesional, perdonen la palabra, pero, pero, este, de verdad me indigno mucho y, o sea, como que me entero de algo, me indigno y busco tener incidencia. Hicimos una red de regidoras que llevaban los temas de la regiduría, las regidurías de medio ambiente en toda la región de Listapopo y eso también nos ayudó muchísimo como acercarnos a gobierno, porque ya no es Cintia la activista solitaria, sino que ya vamos como mujeres buscando la defensa de los bosques y de los ríos. Entonces, es eso, acércate a las personas, sobre todo en ayuntamientos pequeños, o sea, si ustedes tienen la iniciativa de tener incidencia, de verdad, los ayuntamientos pequeños lo que más necesitan son ideas y son personas proactivas. Y, a veces, el tomador de, bueno, sobre todo, yo lo veía con, con las regidoras, son las que, del partido de minoría, o sea, ahí está la regiduría de medio ambiente, y es mujer y vive en violencia política y demás, y a veces uno llega y no importa que tú nada más vayas a echarle porras, eso las empodera un montón y eso hace que tengan mayor incidencia en sus comunidades, que además son las más afectadas por el cambio climático, ¿no? Entonces, pues eso, acérquense. Gracias, Isabel. Miriam Díaz nos pregunta un poco la metodología para justamente hacer un proyecto empático, y creo que algo has mencionado ahora, la aproximación a las personas, el conocimiento del lugar, identificar las variables, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer para reducir el individualismo? Una pregunta que creo que ya habías abordado de Diego, que nos Diego Sierra que lo pregunta, ¿cómo funciona el modelo de negocio de emprendimiento público? Te pregunta Santiago Solórzano. Ok, el emprendimiento público no necesariamente tiene que tener un modelo de negocio, es más bien, el emprendimiento público es aquel que va a solucionar problemas que tienen todas las personas, y por lo general lo lleva a gobierno. Bueno, no sé por qué ahora a todo el mundo se le ocurre llamar. Entonces, ojo, hay que pensar cuando las cosas son sostenibles a cuando tú estás generando un modelo de riqueza. Un modelo de riqueza lo puedes llevar en un emprendimiento privado, en el emprendimiento social hay reglas, si te interesa, pues Yunus tiene varios de estas cosas, de que pues no puedes ganar más de lo que tú invertiste más uno, en el emprendimiento social va más o menos por ahí, porque pues no puedes ser usurero, a partir de la solución de problemas sociales. Y en el caso del emprendimiento público, pues también puede ser que tú estés como en un ámbito de hacerlo sostenible a través de la participación de las personas, o que tenga un costo-beneficio que lo haga viable en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, puse el ejemplo de la colonia El Salvador, a lo mejor no fue un modelo rentable económicamente, pero sí socialmente, las personas de la colonia El Salvador fueron como tres trienios, o sea, nosotros hicimos los talleres, les hicimos el diseño, les entregamos probatorios, todo, les hicimos como un proyectito, y ellos durante tres trienios, o sea, de verdad, yo digo a veces de qué chido, pero también piensas como en las personas tomadoras de decisiones, y es como de, híjole, ahí vienen otra vez, pues iban y les presentaban el proyecto, y entonces ya no fue necesario que hubiera un diseñador o un profesionista detrás de ellos, porque ellos se apropiaron de ese proyecto. Lo mismo pasa con un emprendimiento público que pudiera ser la recuperación de un espacio público. Cuando ya la gente se apropia de él y lo conserva, y hay quien a lo mejor se encargue de la limpieza, de la reforestación y demás, eso ya lo hizo sostenible, ¿sí? Entonces, por eso les puse ese ejemplo, porque no necesariamente te van a generar acumulación de tu capital. Hay veces que la rentabilidad se hace a través de las acciones de las personas. Claro. Muchas gracias, Isabel. Mira, pues tenemos ahorita 336 personas conectadas en la conferencia, a las cuales les agradecemos muchísimo su presencia. Tenemos varias preguntas todavía en el chat pendientes, que las voy a dejar ahí, para que tal vez tú, Isabel, te pudieras acercar y contestarlas brevemente. Y una que me piden es a lo mejor tu contacto, tu correo, de alguna manera, para que puedan platicar contigo más sobre las inquietudes que pudieran tener. Sí, no sé si les dicto. O si lo quieres escribir en el chat tu correo y tal vez ahí se puedan poner en comunicación. Sí, ya lo estoy poniendo. Perfecto, Isabel. Y en lo que lo escribes, pues agradecerles a todos su participación, su interés, son preguntas muy interesantes. Me gusta muchísimo que les haya interesado el tema, que quieran involucrarse en ello, y que nos alejemos un poco de este modelo de consumo, que solamente ha traído depredación sobre los recursos naturales, y como lo mencionaba Isabel, empobrecimiento generalizado de la población. Entonces, pues, con esto cerraría yo. Sandra, si quieres tú terminar esta sala, por favor. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias, Isabel. A nombre del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Puebla, te agradecemos por tu valiosa participación como ponente en esta cátedra en torno a emprendimientos creativos para el buen vivir. Este reconocimiento te lo haremos llegar en unos momentos. Está firmado por nuestro director, el maestro Javier Recio Oviedo, y por nuestra directora general académica, la doctora Lilia Vélez Iglesias. También aprovecho para compartirles que nuestra siguiente y última sesión formal de esta cátedra es la presentación de un proyecto estudiantil de egresados, de nuestra licenciatura en diseño industrial, en relación con lactancia. Entonces, están cordialmente invitados. Empezará a las 13 horas, por favor. Y, Cintia, muchísimas gracias. Creo que ya está por ahí tus datos de contacto. Y estamos muy entusiasmados. Eres una mujer a la que admiro mucho. Y he tenido el agrado de acompañar y de también seguir un poco tu desarrollo. Entonces, muchas gracias por compartir todas estas experiencias con nuestros estudiantes. Y gracias a todos. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego.